Próximamente ya comenzamos con la construcción de un playón deportivo en las 60 viviendas de acá de la localidad de Santa Rosa. Comenzamos con seis plazas en distintas localidades, en distintos barrios del departamento, Cordón, Cuneta y Vereda, que vamos a empezar a hacer a continuación de lo que es el derivador que se inauguró ayer para dotarlo de mayor seguridad. Hay un problema que siempre los vecinos están atentos a esto, las cloacas para Valleviejos. Bueno, eso va a ser uno de los anuncios más importantes, creo, para nosotros y para el departamento Fremio Merto Esquiu, que lo va a hacer la gobernadora el día primero de mayo. Se está muy avanzado, el día 29 existe una audiencia, el 21 de abril hay una audiencia pública donde se va a invitar a todos los vecinos. Nosotros ya estamos convocando, va a ser en el Teatro Catamarca a las 18 horas, van a estar funcionarios del BID, funcionarios de obras públicas de Nación, para explicarle a los vecinos cómo se ha planificado lo que ha resultado de la reformulación que hubo que hacer del trazado de las cloacas. Así que es lo más importante, creo, para todos los vecinos. ¿Incremento salarial para los empleados de la comuna? Se está conversando con la provincia desde el mes de febrero, la que les habla y el resto de los intendentes de la provincia. Bueno, sé que está la voluntad política, la voluntad económica, se está viendo desde cuánto va a ser el porcentaje, que va a ser en forma igual para todos los municipios. Valleviejo necesita sí o sí la asistencia para poder dar el aumento. Gracias por ver el video.